que la investigación que estaba llevando a cabo el fiscal Armendariz está produciendo efectos y yo creo que lo conveniente también es estar atento al contenido y alcance de la formalización que el fiscal Armendariz probablemente hoy en la tarde o mañana en la mañana debiera realizar en este caso en particular. Y enseguida, tener siempre claro que acá existen antecedentes constitutivos de delito que la investigación está llevándola privativamente del Ministerio Público y que sean los tribunales de justicia en el contexto de un régimen de responsabilidad penal personal que afecta a Manuel Monsalve quienes deberán tomar la decisión. Nosotros hemos creído conveniente hacer estas precisiones precisamente para las inquietudes que ustedes tenían dada la detención que se ha realizado esta mañana. Así que estoy disponible para algunas preguntas. Subsecretario, muy buenos días. ¿Cómo se prepara la moneda respecto a eventuales antecedentes que puedan aparecer en el marco de esta investigación que puedan complicar a otras autoridades de la moneda? ¿O ya han hecho un barrido respecto a esto y están seguros, están tranquilos de que eso no va a pasar? Y por otro lado, quería preguntarle cómo creen que este hecho salpica a la moneda si es que creen que esto salpica políticamente hablando. A ver, dos cosas. Respecto, desde el día que se conocieron estos antecedentes, el Ejecutivo ha tenido una opinión, el Presidente ha dado una opinión sobre este punto, la Ministra Tuva también lo ha señalado, yo lo he indicado en otra oportunidad, la Ministra Vallejo también se ha referido a este tema. Lo que quiero decir con esto es que el Gobierno no ha eludido referirse a los delitos que se le imputan a Manuel Monsalve. Pero enseguida, que yo creo que es un aspecto que también es relevante, es que el Ejecutivo ha sido proactivo sobre este punto. En primer lugar, no solo en la instrucción del sumario y tomando la decisión finalmente de requerir que sea la Contraloría la que instruye el sumario por razones de transparencia, por razones de imparcialidad, para hacer efectivas las responsabilidades administrativas que este caso responda, sino que en segundo lugar, además de la investigación del Ministerio Público, quiero recordar que ha sido el Gobierno quien le ha solicitado al Consejo de Defensa del Estado que evalúe los antecedentes. En el caso de existir delitos funcionarios, ejerza la querella que le permite la ley en estos casos. Dicho de otro modo, el Gobierno ha actuado con proactividad en este punto, tiene plena conciencia sobre el alcance de los hechos y también tiene perfectamente claro, tal como lo ha dicho el Presidente de la República, que no solo en el caso de Manuel Monsalve, sino que cualquier persona que pudiera estar comprometido en hechos constitutivos de delitos vinculados a este caso, tiene que responder ante la justicia. Hola, subsecretario, ¿cómo está? Bien, bien. El padre de la denunciante ayer dijo en una entrevista que temía que el ex subsecretario tuviese personas de confianza que puedan interferir en el proceso. Por eso le quería preguntar si puede confirmar que no hay personas cercanas al ex subsecretario al interior de la subsecretaría del interior. Y también si es que hay funcionarios que han declarado ante la fiscalía, ya hemos conocido autoridades que han declarado también, quería saber. Dos cosas, primero, respecto a la diligencia de la investigación, solo recordar que estas son reservadas. En segundo lugar, respecto de las responsabilidades en las que pudieron haber incurrido funcionarios de la subsecretaría del interior, son objeto de investigación en el contexto del sumario administrativo, que por las mismas razones la subsecretaría del interior ha solicitado que intruya la contraloría. La detención realizada el día de hoy en manifestación de una clara señal de igualdad ante la ley. Solo recordar una expresión que tiene la Constitución, que probablemente algunos podrán considerar trivial, pero que es necesaria tenerla clara desde los orígenes de la República en Chile. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. Y creo que la detención del día de hoy es una manifestación de ello. Sobre las declaraciones del padre de la víctima, simplemente mi comprensión sobre las inquietudes que él mantiene, yo lo único que puedo señalar es que el Estado está funcionando de modo tal de darle protección a la víctima y garantía de independencia e imparcialidad a la justicia. Subsecretario, esta es una pregunta respecto a lo que ya consultaba mi colega para complementar. Ayer el padre de la denunciante decía que Monsalve tiene personal de su confianza trabajando en el Ministerio del Interior, que una funcionaria del Ejecutivo le entregó a ella un correo ofreciendo ayuda en un programa de una mutual. ¿Qué antecedentes se tienen respecto a ello? Respecto a lo segundo, es un asunto que el Ejecutivo informó oficialmente. Tan pronto ocurrieron los hechos, porque respecto a ese correo al cual esto hace referencia, es como se activó el protocolo una vez que se tuvo conocimiento público de la denuncia. Sobre lo primero, yo solo tengo palabras de comprensión para el padre y solo le puedo decir que tanto el Ejecutivo, la Contraloría, el Ministerio Público y la justicia están funcionando para dar garantía de imparcialidad y también del castigo penal que en este caso corresponda. Subsecretario, buenos días. Hoy el Consejo de Defensa del Estado definiría si presenta querella por el delito de funcionario en la reunión que ellos tienen planificada. El trascendido judicial que se apunta en estos días es que la formalización que está preparando el fiscal Armendariz se centre más que nada en los ataques sexuales y no en eventual obstrucción a la justicia. El gobierno tiene la convicción de que el Consejo de Defensa del Estado tiene que asumir una querella respecto a eventuales delitos de funcionarios y también queríamos aprovechar de si nos podía precisar si la PDI o la Fiscalía o alguna institución involucrada en esto informó previamente al gobierno sobre la detención de Manuel Monsalto. Sobre lo primero, yo creo que la manifestación más explícita es que fue el Ejecutivo y la Subsidiaría del Interior la que remitió un oficio al Consejo de Defensa del Estado pidiendo evaluar las acciones por delitos funcionarios en el caso que en este caso ocurran. Esencialmente porque la ley orgánica al Consejo de Defensa del Estado le entrega la atribución en el caso delitos funcionarios. Lo que quiero decir con esto es que en respecto de esa situación el Ejecutivo ha sido proactivo. ¿A quién le corresponde evaluar si hay antecedentes ahora para efectos de la querella es al Consejo de Defensa del Estado? Yo solo lo quiero recordar para todas aquellas personas que están escuchando que eso va a depender del cúmulo de antecedentes que se vaya agregando a la investigación y al cual pueda tener acceso el Consejo. Lo que quiero decir con esto es que si esa decisión no se ha adoptado hoy día son antecedentes que el Consejo va a seguir recopilando en el tiempo. Respecto de cuál es el contenido de la formalización yo creo que hay que ser diferente al rol del fiscal Armendari yo no especularía mientras los hechos que formen parte de la formalización él lo relate hoy en la tarde o mañana en la mañana según se informe el momento de la formalización. Y sobre lo tercero, el Gobierno no ha recibido comunicación previa respecto de la detención sino que simplemente se enteró al igual que todo el mundo. ¿Estamos? Señoritas caballeros, muchas gracias.